Llega tu momento, es la hora de bailar Me corta como bailas, si lo haces bien o mal Basta ya, no dudes más, pon tu cuerpo a quillar Que la música no va a esperar, ya nunca parís Ya nunca parís Nadie quede quieto, todos a la pista, vengan a bailar aquí Al Chapinzón no hay nadie que se le resista a tu compañía Pura alegría, llega tu momento, es la hora de bailar Me corta como bailas, si lo haces bien o mal Basta ya, no dudes más, pon tu cuerpo a quillar Que la música no va a esperar, ya nunca parís Nunca parís Todos ven que estoy esperando Si sabemos lo que estás buscando Vamos, vamos Es la visión Vamos, vamos Es la visión Vamos, vamos Es la visión Vamos, venga, no estoy esperando Porque todos sabemos lo que estás buscando No dudes más, no dudes más, no dudes más, pon tu cuerpo a quillar Que la música no va a esperar, ya nunca pares ¡Sapinzón! Nunca pares ¡Sapinzón! Nunca pares de bailar Y nunca pares de saltar ¡Sapinzón! Nunca pares de girar Nunca pares de bailar ¡Eso es el sapinzón! ¡Sapinzón! ¡Sapinzón! Nunca pares No, no pares ¡Sapinzón! ¡Eso es el sapinzón!